Es sabido que uno de los grandes ganadores, uno de los sectores que más ganó en la era Macri fueron los bancos. Sí, el sistema financiero en general fue el que más ganó en la era de Macri. O sea, la timba y la fuga fueron, creo yo, el resumen más interesante del modelo Macri. Sí, pero ese es el resultado económico de un balance. Y que le sirven mucho más los bancos internacionales. Para los bancos nacionales yo hago otra lectura. Porque en realidad en el 2015 tenían un banco que valía 3.000 millones de dólares y ahora valen 1.500 millones de dólares. Y eso le pasa a las grandes empresas nacionales también. No solamente a los bancos. A ver, explícame, digamos, la banca nacional y la banca internacional. O sea, hoy la banca extranjera, por ejemplo, un hombre, HSBC, ganó. Fue uno de los grandes ganadores. Ese es un banco que ganó siempre en el mundo y hay que buscar sus antecedentes por qué gana. ¿Y por qué gana? HSBC, ¿está? ¿Por qué gana? Sí, sí, queda claro. Digo, no es casual... Y hay investigaciones judiciales e internacionales, digamos, que vinculan. No es casual que el grupo jurídico que representaba ante el lavado de dinero por las denuncias que tenía ese banco hasta el 2015, parte de ese estudio jurídico termina estando en la UIF, en el gobierno de Macri. Sí, queda claro. Es decir, el lavado de dinero. Ese es un banco que hay que estudiarlo de otro lado. Digo, pero Santander, el francés, que son bancas, el ICBC, que es un banco chino, sacan sus ganancias en dólares fuera del país durante los cuatro años.